Hola, continuamos en la página 31, la unidad 12, del libro de Peter Wastel, Aprende tocando el clarinete. Aquí tenemos el dúo, entonces voy a hacer como en dúos anteriores, grabaré primero una voz y luego la segunda voz. Y para que tú puedas tocar conmigo, pondremos el micrónomo. La pulsación es negra, igual a 80, contaré como es un 3x4, 1, 2, el 3 para respirar y entramos. 1, 2... 1, 2, 1... Amén. 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 Poco rit para terminar y ahora vamos con la segunda voz. Me ha faltado recordaros que al final pone D punto, C punto y al fine. Quiere decir que va de capo al principio y termina en el fin. Segunda voz, cuento 2, el tercer tiempo para respirar porque es un 3x4 y entramos a la vez. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. y 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 con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8